Muy buenas noches, soy Reina Cabazos. Comenzamos en Dallas, donde las autoridades investigan una carrera ilegal que dejó a una persona inocente sin vida. Ocurrió la madrugada de hoy en Pleasant Grove. Nuestro reportero Peter Ortega está en vivo desde el lugar de los hechos donde pudo conversar con un residente de la casa donde fue a parar el cuerpo de la víctima mortal. Una entrevista que verá solo en exclusiva aquí por Telemundo 39. Adelante, Peter. Muy buenas noches, Reina. El residente de esta vivienda donde fue a parar la víctima mortal me dijo que quedó impactado pues no esperaba encontrarse algo así justo al frente de su casa. Completamente en llamas quedó este automóvil después de ser golpeado por dos Chevys Camaros que competían entre sí a alta velocidad. El auto incendiado se volcó y dio vueltas expulsando el cuerpo de su conductor quien fue a parar frente a la casa de un residente del área donde fue declarado muerto. Nos levantamos, el cuerpo estaba aquí tirado. Estaba todo lleno de sangre. Y estaba pues como que estaba así tirado boca abajo. La víctima mortal, quien fue identificado como Kendrick Lyons de 45 años, manejaba un Nissan Sentra por Cochin Drive hacia el este cuando se detuvo con señal de pare e intentaba cruzar la calle. Fue entonces cuando uno de los Chevys Camaros, conducido por un joven de 23 años aún no identificado, golpeó el auto de la víctima. Los vecinos de la están preocupados. Oímos un ruido muy recio que pegó ahí en nuestra cerca. Nos la tumbó y nos quebró la ventana. El otro conductor que competía en la carrera fue identificado como Alejandro Valdés de 27 años, quien permaneció en la escena y se entregó a las autoridades. Por su parte, el conductor de 23 años fue transportado a un hospital local con graves lesiones corporales internas. Ambos serán acusados de correr sus vehículos causando la muerte de una persona. La familia del fallecido lo recuerda como alguien amoroso. Kendrick fue un buen hombre. Es una buena persona. La prima de Kendrick dice que él era un buen hombre, orientado a su familia. Agrega que siempre se podía contar con él y que amaba a sus hijos y su familia. Residentes del área dicen que en esta esquina los accidentes son frecuentes y que deberían poner un semáforo, sobre todo porque hay una escuela cerca. Yo dos veces he escuchado que andan enfrente de la escuela, quemando llantas, se van, regresan, siguen haciendo donas. Reina, según la prima de la víctima, este martes sería su cumpleaños. Reportando en vivo desde Dallas, yo soy Peter Ortega y regreso ahora a los estudios. Muchas gracias, Peter, por tu reporte. Implosión.